Dispara, ponte, dispara Así que dis, dis, para, ponte, dis, para Que no seas de pala, sino cada cara Yo no busco peito a la mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dis, dis, para Sin nombre sigue en tu boca Vas a lamentar que es así Como yo solo hay pocas Te vas a arrepentir Así que dis, para, ponte, dis, para Que no seas de pala, sino cada cara Yo no busco peito a la mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dis, me dijeron Y que no te alteres, no te conviene Sabes que querés que las ideas yo ordeno Sabes cómo son, tengo el 6, tengo el 2 Y yo quiero intentar la copia, son de 4 Y ahora gocé, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo Que mis brazos ya no están Los mató luego Porque ninguno es real Mírame lejos Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando, quien quiera pagármelo Tú vas a ver el olor, copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que dis, dis, para, ponte, dis, para Que no seas de pala, sino cada cara Yo no voy a completar Háblame de nada Tengo valores que no vas a sacarme ningún chete Quiero que tengo que divisarte de salud Yo sigo brillando a quien quiera pagar mi logo Tengo varios loros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que te dispara, púntame, dispara Que no sea de paga, sino cara, cara Yo no busco plata, a la mierda y nada Ahora estoy de frente, así que te dispara Te dispara, púntame, dispara Que no sea de paga, sino cara, cara Yo no busco play, tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente, así que te dispara